El metro de la Ciudad de México está en una etapa de renovación y modernización en algunos casos como la línea 1. La línea 12 se encuentra en obras de reforzamiento y la línea 9 en obra de renivelación. Ahora la línea B del metro recibirá una intervención en su tramo elevado que comprende de San Lázaro a Oceanía. Mañana jueves 18 de enero del 2024 comenzarán los trabajos en el viaducto del metro, los cuales consisten en la renivelación de 4.1 kilómetros de vía aproximadamente y que tiene como finalidad elevar la velocidad de los trenes de 35 a 65 kilómetros por hora. El área de obras y mantenimiento, en coordinación con técnicos especialistas en vías, coordinará los trabajos preliminares de ingeniería, que incluyen levantamientos topográficos y la puesta a punto del proyecto geométrico de corrección de vía, que son básicas antes de la ejecución de los trabajos físicos. Cabe resaltar que la intervención a este tramo de la línea B no implica afectaciones al servicio de trenes, por lo que no se prevé el cierre de estaciones, ni tampoco la afectación al servicio en toda la línea. Las estaciones involucradas en esta obra serán San Lázaro, Ricardo Flores Magón, Romero Rubio y Oceanía. Los trabajos se desarrollarán principalmente durante las noches y madrugadas, y consistirán en la intervención en aproximadamente 300 bloques de concreto que sostienen la vía, conocidos como plintos. Los plintos a intervenir se ubican en los tramos San Lázaro-Flores Magón, Flores Magón-Romero-Rubio y Romero-Rubio Oceanía. Durante los trabajos se sustituirán los neoprenos de las columnas coincidentes con los puentes peatonales que cruzan Avenida Oceanía en los tramos referidos. Los trabajos comienzan el 18 de enero del 2024 y se prevé que tengan una duración de aproximadamente cinco meses de trabajo. Así que esta intervención estaría finalizando en el mes de junio del mismo año según estas estimaciones. Espero que esta cápsula informativa haya sido de tu agrado. Muchas gracias por tu suscripción y tu like. Esto es Transporte e Infraestructura Mexicana y conmigo será hasta el próximo vídeo.